Entonces, esa canción del clube del Papaoni es de un burro que lo mordieron. El tecolote, habiéndole el picho tecolote. O el guichol, el guichol y el tecolote. Así lo trajeron, las orejas cortitas. Ah, y por eso hizo... Eso le pusieron así al burro. Por eso hizo, ahora le hicieron... Ahora le hicieron... Cuando le pidieron una polca, fue una expresión de usted que le dijeron al coñado. La inventó la desinfancia. ¿Desinfancia? Hombre del Papaoni. Así dice, súbete en tu mapaponi, vámonos. ¿Así dice? Ah, y no, y está hecha de la canción, está chingada. ¿No se la sabe el qué? No, no, es una de las presentaciones. Sí, pero sí está chida la canción. Está chida, está chingada. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la canción? La Papaoni, está chingada. Ahí se la agarró el chavo ayer, los muertos que te viste. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿no? Ahí viene, ¿no?